Hola amigo del canal, mira, me encuentro sacando una falla de un energizador no la he podido sacar todavía, pero tengo una fuga de corriente así que igual tienen que mandar un pseudo voltaje o no sé, realmente esto me tiene medio perplejo era una cosa fácil y se complicó pero lo más terrible de todo esto, es que en esta casa hay un perro y me ha agobiado todo el día ahí está todo el día me ha agobiado ese perro y más me deja un sitio yo no sé cómo el dueño no lo escucha que molesta realmente es perrito harto de sagrado soy el dueño no lo escucha así que tiene ganso ahí está Gracias por ver el video.